El milagro de Petinto, película dirigida por Javier Feser y estrenada en 1998. Es una comedia española de los años 90, qué más puedo decir, ¿no? Pero es una película que yo vi de pequeño, ahora os contaré un poco la historia rápidamente, y que quería volver a ver. Me dio un día la avenada y decidí volver a verla después de un montón de tiempo. La he vuelto a ver y he dicho, pues, ¿por qué no hago una reseña? Pero no me apetecía meterla como reseña normal y he dicho, pues, como me han pedido cuatro reseñas para los mil suscriptores que hemos logrado, pues, vamos a celebrar los mil suscriptores con cinco reseñas, que es un número mucho más redondo, y la quinta os la pongo yo, pues, porque me apetece. Y esta es la que he decidido traer. Ya sabéis que sí, que hemos llegado a mil suscriptores, tenéis los agradecimientos por activa y por pasiva, y os vuelvo a dar aquí gracias por mil personas que se han suscrito ya a este canal. Hay que seguir creciendo, pero yo creo que de mil no hay que bajar, ¿de acuerdo? No bajemos de mil, no la liemos, que está muy feo. Yo creo que con mil vamos bien. Y lo dicho, pues, os agradezco mucho que estéis por aquí. A los que veis los vídeos, sobre todo, a los que veis los vídeos y no os suscribís, suscribíos, que es muy importante, y obviamente, pues, algún like y algún comentario nunca viene mal. Evidentemente, esto lo tengo que completar, pues, con la quinta reseña, insisto, a petición, en este caso a petición de mi niño de la infancia, no sé, pero adolescente, más bien, bueno, no sé, a qué edad la vid, la verdad, pero bueno. Y, pues, posteriormente la voy a publicar, o anteriormente, da igual, en el compendio, ¿no?, en el especial de las mil suscripciones. Bueno, total, El Milagro de Petinto, película de 1998, estrenada, como digo, en aquel bonito año, aunque el 97 es mejor, ahí lo dejo. Y está protagonizada esta película por Luis Ciges, Silvia Casanova, Pablo Pinedo, Javier Ayer, Emilio Gavira y Humphrey Topera. Un reparto, la verdad, que yo creo que todos ellos, o casi todos ellos, hacen una de sus mejores papeles, si no su mejor papel, insisto, en toda su carrera. Bueno, El Milagro de Petinto, ya lo digo aquí, no me parece una grandiosa película, no me encanta, no me parece, no sé, una peli que haya que hacer un culto al respecto, por su super mega calidad, pero sí creo que hay que hacer un culto al respecto por ser puñeteramente rara y misteriosa en su calidad. O sea, es decir, puede que no sea un 9, precisamente, la película, pero el 7 que tiene, que lo tiene, no es precisamente porque sea, no sé, una película, pues, que te dé un mensaje y ya, o que te entretenga y ya, o que te haga reír y ya, que es lo típico. Yo, de verdad, dudo mucho que os traiga una comedia española de estas. Todos los años tenemos comedias absurdas que la gente va a ver al cine y cada año son más malas que los anteriores, pero el señor Feser aquí hizo algo muy interesante antes de hacer las adaptaciones de Mortadelo y Filemón, que hizo dos. Posteriormente, por cierto, Filemón también sale en esta película, no es broma, Pepe Villuela aparece, aunque no en un papel protagónico, pero aparece. Art Director. Y luego, a partir de ese momento, pues, hizo diferentes cuestiones, acabó haciendo Campeones, que yo creo que es su película más mediática, aunque es verdad que Petinto es como su obra mítica, historias lamentables, bueno, hasta hoy en día, o sea, que ha habido varias películas de Feser, pero El milagro de Petinto no es precisamente una comedia que haga reír y ya y punto. Es rara de cojones. No, de verdad, o sea, esta película tiene unos toques de fantasía, es una película de comedia de fantasía, o sea, literalmente, la coprotagonizan dos extraterrestres, o sea, es así de simple. Pero los extraterrestres, todo, en realidad, no solo los extraterrestres, todo está visto desde un prisma absolutamente, por un lado, inocente y por otro, socarrón. O sea, yo el personaje de Petinto, el protagonista, y su esposa, pero sobre todo él, yo creo que es el personaje más inocente de la historia del cine. O sea, Petinto es lo que se conoce, no solo como un Petinto, sino como un idiota. O sea, el tío, para tener hijos, mueve así, ¿no?, sus tirantes. Fíjate tú. Pero, ojo, cuidado, que es que no se da cuenta hasta muy adelante que su esposa es ciega, ¿no? Cuando es muy evidente, ¿no? O sea, es, digamos, la inocencia llevada al extremo y a la absurdez de decir este tipo es idiota, ¿no? Pero es una idiotez, como digo, no molesta, sino muy inocente y muy agradable. Y luego esto lo contrasta mucho con los personajes de los jovenzuelos, ¿no? Por ejemplo, el, bueno, jovenzuelos, en fin, el hijo, el Petinto Jr., pues, ¿qué os puedo decir, no? O sea, es otro inocente de narices, depende de cómo lo mires, bueno. Pero, en fin, tiene una historia traumática, tal. Y luego están los aliens, ¿no?, por ejemplo, que son todo lo contrario a inocentes. O sea, Javier Ayer hace un papel fantástico, actor fallecido, lamentablemente, hace unos años, que yo creo que es también su papel más conocido, ¿no? Y Emilio Gavira, pues, lo mismo, la verdad es que son la gracia más absoluta. Hay muchos chistes, sobre todo uno que tiene, bueno, muchos, la verdad, recuerdo el de Familia de Esquimales. Ya sabéis cómo sigue, ¿no? Pues esa frase que yo digo y me banean el canal en los tiempos de hoy en día, pues, de verdad, o sea, hay unos chistes que los pones en una peli hoy y mañana estás en la cárcel. O sea, el nivel de ofendidos es brutal, como ya sabéis, pero que esta película combina muy bien eso. Cosas como muy inocentes con cosas emburradas, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y no es una película que yo vería con un niño, es decir, y ojo, cuidado, yo esta peli la vi porque mi primo la vio y mi primo tiene dos años y ocho meses menos que yo, dos años, ocho meses y dos días. O sea, realmente eso pasó. Entonces, yo, pues, no sé, la alquiló en un videoclub. Claro, fijaos, videoclubs, que somos un poco viejos. Y resulta que yo la vi con él, le gustó, la volvimos a alquilar, bueno, la vimos unas cuantas veces, la ponían en la tele y la veíamos y de repente pasaron, pues, 15 años, sí, o quizá no tanto, pero prácticamente, ¿no? Y de repente la he vuelto a ver y dices, ostras, pero es que no he recordado prácticamente nada, ¿no? De verdad, o sea, lo vas viendo y te acuerdas. Pero bueno, ver Ausillos metiéndose a 27 kilómetros de profundidad en la casa de Pepe Tinto, pues, no me acordaba de ese detalle, ¿no? Y dices, ostras, esto es importante, ¿no? La movida que lía, ¿no? Buscando a los marcianos como eran los trompeteros o no sé qué. Es que es brutal, o sea, tiene unos golpes que son absolutamente fantásticos y es estúpida. O sea, la película, bueno, es que claro, cuidado, es muy inteligente. O sea, la película es estúpida en su contenido, pero todo lo hace con mucha inteligencia, ¿no? Y yo no creo que haya una sola cosa, habrá alguna. Pero yo, de verdad, no hay muchas cosas que en su tontería sean como, ah, bueno, pues esto, the joke didn't land, ¿no? Es como decir, la broma no aterrizó bien, como que no explotó, como que no funcionó, ¿no? Casi todas tienen ahí ese subtexto de, bueno, es una estupidez, pero en el fondo te va a hacer gracia, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Y luego la peli hace también un trabajo brutal en la comparativa de lo que va sembrando, ¿no? Y lo que va recogiendo. O sea, la película te pone un montón de cosas al principio porque hay un flashback, bueno, un flashback. La peli empieza, pues, con el pasado de Petinto. Bueno, empieza con una escena casi del final, ¿no? Pero no la entiendes y luego ya lo vas pillando. Bueno, empieza, empieza con una escena... Es que en realidad tiene varios inicios, ¿no? Con esta canción clásica de fondo, ¿no? En fin, mirando al mar soñé. Con esa estampa, ¿no? De fondo, en fin. Es una cosa muy curiosa. Pero a lo que me refiero concretamente es que te va poniendo semillitas, yo qué sé. Pues el tren pasa cada 25 años, ¿no? Y luego al cabo de no sé cuánto tiempo en la peli, pues el tren pasa, ¿no? Es decir, son cosas que obviamente tú en el momento, pues hay muchas que dices, esto tendrá repercusión. Pero hay otras que no. Hay otras que dices, pues bueno, pues aquí te han dejado una broma y punto, ¿no? Pues eso, tonterías, ¿no? Que al principio dices, bah, esto pues es un chiste y punto. Pero luego no. Luego dices, ah, este chiste de hace una hora y doce minutos acaba de tener un payoff brutal, ¿no? De repente nos han dado la respuesta y decimos, hombre, ¿no? Y te hace gracia. Si no te acuerdas, pues te puede hacer gracia. Pero si encima te acuerdas, si eres un espectador un poco atento, un poco espabilado, ¿no? Pues que es muy importante para esta película, por cierto. Pues yo creo que realmente la disfrutas mucho más, ¿no? Bueno, también es verdad que hay mucha gente a la que no le gustará demasiado. Yo lo puedo llegar a entender porque es una peli muy rara. O sea, ya digo que a mí no me parece una película para ver, no sé, y disfrutar y decir, buah, esta peli merecía el Goya aquel año. No sé quién lo ganó. Pero vamos, que pues probablemente no lo mereciese. Pero si se lo dan, tampoco pasa nada. Es decir, o sea, tiene ahí un toque de eso, de locura, que dices, ¿pero qué es esto? ¿A qué mente enferma se le ha ocurrido esto? Pues a Feser y a su hermano, que la coescribieron, ¿no? Pues bueno, pues sí, se les ocurrió. Y por cierto, creo que no sé si es el tercero o el cuarto apellido de Javier Feser, es Petinto. O sea, cogió el apellido de su abuelo o de su abuela, el segundo o lo que fuese, y lo llevó al cine, ¿no? El milagro de Petinto y puso, hay que ser un Petinto, ¿no? Y todo el rollo. Bueno, en fin, tiene muchas... Claro, esto es una de las ventajas de Petinto, que no es una peli muy larga, pero te meten de verdad una burrada. Que si los marcianos, por un lado, le llamo marcianos, pero vamos, que son extraterrestres, no vienen de Marte, se supone. Pero vamos, lo dicho, estos personajes por aquí, estos personajes por allá, que si la fábrica de obleas y todo el subtexto, no voy a decir religioso, pero no, bueno, que hacen bromas, ¿no?, con el tema de la iglesia, de que si el papa les pide esto, lo otro, la carta roja, pues eso, todo el asunto de la mujer, ¿no?, que también les trata fatal, porque les trata como niños, ¿no?, al... Es que es de locos, pero a ella también la tratan fatal, pero en el fondo se quieren, ¿no? Es una cosa muy rara, y todos estos personajes se quedan apareciendo. De hecho, el propio Usillos, ¿no?, aparece, que por cierto, Usillos yo creo que es el personaje más fachorro de la historia, o sea, el tío aparece ahí, ¿no?, esto es, no es español, fuera, no es español, fuera, no es español, fuera, y hay mucha gente que es así, no tanta, por suerte, pero es tremendo, ¿no? Y también tiene esa broma, ¿no?, pero luego el tío, pues parece, bueno, es un tío insoportable, ¿para qué nos vamos a engañar?, es un plasta y un zumbao de narices, pero bueno, parece un personaje entrañable, ¿no?, y dices, bueno, pues será un personaje que aparezca un poquito y ya está, ¿no?, y luego ya se va a hacer de profesor bacterio, con Mortadol y Filemón. Pues no, el tío se mete en la casa y, lo he dicho, se pone a acabar como un animal, en fin, una locura, ¿no?, que dices, pero qué casa de locos es esta, ¿no?, y lo más admirable es Petinto. Petinto mantiene la tranquilidad, la estabilidad, cold, está frío, tranquilo, el hombre es un santo, o sea, este señor, de verdad, el milagro de Petinto es que este señor hace esto, tiene una familia, iba a decir disfuncional, bueno, de tarados, con un albañil loco cargándose su casa, en un lugar literal abandonado, bueno, una cosa horrible, y el tío es feliz, y el tío tiene esa familia y más o menos lo arregla y lo lleva bien, ¿no? Ese es el milagro de Petinto, esa es mi opinión, o sea, yo creo que, desde luego, es un tío que no sé cómo puede aguantar. Lo dicho, con una bondad y con una simpleza, pues dignas de un tipo 10, ¿no? Claro, el hombre, pues es un poco, en fin, atontado, ¿no? Pero bueno, no sé, es una película que, desde luego, no deja indiferente a nadie, es súper original y súper fresca, yo me alegro de haberla visto en su día, y tener cierta nostalgia que, pues, me hace apreciarla, ¿no?, más quizá de lo que merece, pero en el fondo merece cierto aprecio, y no la voy a dar una gran nota, pero, a ver, es que tampoco le puedo dar una gran nota, o sea, es que no es una película de un 8, ni de un 7 y medio, es un 7 y ya, ¿no? O sea, pienso yo, pero eso no quita que sea una peli súper disfrutable y súper entretenida y súper agradable, y quizá me arrepiento y luego la subo la nota, pero, de verdad, que me parece una película a tener en cuenta que creo que hay que ver, o sea, desde luego es este tipo de película española rara, curiosa, en fin, bastante conocida también, ¿no?, por supuesto, pero que no puede caer en el olvido, y que yo creo que de vez en cuando tenemos que recordar que hay este tipo de cosas en el cine español, que, claro, tenemos peliculones brutales, que si en los últimos años se me vienen a bote pronto, pues, La Isla Mínima, se me viene a bote pronto Tarde para la Ira, Que Dios nos perdone, El Reino, Dolor y Gloria, Klaus y muchas otras, o sea, me estoy dejando muchas otras películas españolas en los tops 20, 25 del año, de cada año, ¿no? Algunas a lo mejor he citado y decís, bueno, pues esta no es para tanto, tal, pero a mí me gusta más esta otra, jo, pero de verdad, estoy hablando solo de la década del 2010, Zelda 211, que es brutal, bueno, más adelante, por supuesto, que si los otros, que si Laberinto del Fauno, que si Mar Adentro, de todo tenemos, ¿no?, pero luego más recientemente, pues nada, La Trenchera Infinita, Mientras Dure la Guerra, que quizá no es, pues está al mismo nivel que estas otras, pero bueno, es una buena película, hay muchas, ¿eh?, y muchas otras que me estoy olvidando, de verdad, hay muchas películas, ¿no? Hay una curiosa que se ha puesto muy de moda, bueno, no sé si está muy de moda, pero estás en el top de IMDB, Entra y Sale y Entra, que se llama Contratiempo, con Mario Casas, que bueno, es una película que está bien, no me parece tampoco una obra maestra, está bastante bien, pero la tienen en el top de mejores películas de la historia, ¿no?, la gente que vota, no sé. En fin, hay muchas, ¿no?, y yo creo que Milagro y Petinto no entra en esa categoría ni de lejos, pero es ese tipo de película que tampoco es lo otro, ¿no?, una bazofia para mentes aburridas y simples que solo quieren ir a ver, yo qué sé, chistes malos, ¿no?, y tonterías amorosas, por llamarlas de alguna forma, en fin, más bien otra cosa. Entonces, bueno, eso también tiene que existir, de acuerdo, adelante, y quien quiera verlo lo puede ir a ver, pero yo creo que esto entra, pues eso, no es una gran película en esa categoría de obras, ¿no?, tremendas y tal, pero sí que es realmente una gran película por otros motivos, ¿no?, que hay que reconocerlo, o sea, que el Milagro y Petinto al final tiene muchas cualidades y no tantos defectos, y obviamente no hablo de los finales, pero nunca me ha gustado eso, a ver, o sea, el final me parece que está bien, ¿eh?, pero se les va un poco ya la pinza y dicen, bueno, ya vamos a volvernos locos y vamos a arreglarlo todo, ¿no?, de una manera, ya sabéis lo que digo, y eso a mí personalmente ya me parece, o sea, si la peli va sobre ello, perfecto, pero se pasan ya un poco, pero bueno, es mi opinión, ¿eh?, en fin, lo dicho, eso no empaña a la película, y yo creo que está bastante bien, insisto, y que es bastante recomendable. El Milagro de Petinto se lleva una B, es decir, que entra en una categoría bastante correcta, la segunda categoría de películas, en la mitad, más o menos, pues eso, 7,25, para que nos entendamos, ¿no?, tú y yo, más o menos nos entendemos, pues eso, más o menos, ¿no?, pero bueno, ya sabéis que las notas van cambiando, o sea, a lo mejor mañana la vuelvo a ver y digo, pues no, pues esto del 6,97 no pasa, ¿no?, la bajo a la B menos, o digo, ostras, en realidad es un 7,5 por lo menos, o incluso más, 7,75, venga, B más, ¿no?, pues puede ser, perfectamente, ¿no?, de hecho, una B es un 7,5, ¿qué narices?, 7,4, 7, por ahí, pues sí, efectivamente, o sea, puede ser, pero vamos, que las notas es lo de menos, ya lo sabéis, y que, pues bueno, cuando hago la reseña la pongo la nota, pues, pero ya, sin más, o sea, que tampoco le deis mucha importancia. Lo dicho, bueno, aquí se cierra, ya por fin, el especial de los mil suscriptores, voy a publicar las cinco reseñas independientemente, individualmente, y también un vídeo con las cinco reseñas, las cuatro que me habéis pedido, Frestir, Sparrows, Gorriones, película islandesa, Amélie, película francesa, The Warriors e Inception, ambas películas estadounidenses, y esta, pues porque me ha apetecido a mí, el milagro de Petinto, película española. Lo dicho, mil suscriptores, espero que mil uno o mil dos, ya por lo menos, y que no bajemos de esa cifra, ya me da igual, a partir de ahora, pues me da igual, mil dos que mil veinte, la verdad, o sea, me hace mucha ilusión seguir creciendo, por supuesto, no me da igual, pero yo creo que, de verdad, llegar a mil es un punto, un paso muy importante, y es realmente fantástico, por lo tanto, os lo tengo que agradecer, una vez más, que no han sido pocas, y aquí seguiré, a partir de este especial, ya sabéis que cada dos días hay un nuevo vídeo, este especial es independiente, o sea, si ha habido vídeo hoy, aparte del especial, mañana no habrá, y al día siguiente sí, pero si hubo uno ayer, y hoy es el especial, mañana hay otro, o sea, esto es literal, ¿no? Obviamente van a ser más cortitos, esto es un especial, y por lo tanto, aquí tiramos la casa por la ventana, pero es un caso un poco extraordinario, ¿no? En fin, lo dicho, muchas gracias, como siempre, por estar ahí, esto tiene que seguir creciendo, os lo agradezco mucho, y bueno, pues evidentemente, espero que vosotros también me lo agradezcáis a mí, que me meto muchas horas con algún comentario, algún, no sé, like, y sobre todo, pues, compartid el vídeo con la gente que creáis que puede disfrutar la película, o una recomendación, o una opinión, o el canal. Y si no, pues lo dicho, simplemente viéndolo, ya ayudáis bastante, y si estáis suscritos, pues mucho mejor. Nada más, muchas gracias, como siempre, y en un par de días, o mañana, ya sabéis que es que esto se publica cuando llegó a mil, entonces, no sé exactamente cuándo se ha publicado, pero bueno, pues la cosa continúa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, gracias y hasta la próxima. Chao, chao.